Mi saludo al Festival Internacional Antimperialista por la Unión de los Pueblos y la Paz. En Venezuela estamos en esta batalla, como ustedes saben, junto a la humanidad contra esta pandemia del COVID-19. Hemos resistido, a pesar de la persecución del gobierno de Estados Unidos, contra todo el dinero del país, contra el comercio, contra las medicinas, nos persiguen las medicinas, que no lleguen a Venezuela. Pero hemos conseguido mil caminos y mil amigos para conseguir todas las medicinas que necesita el país del mundo y para producir el resto de las medicinas en Venezuela. La atención a todos los pacientes absolutamente gratuita. Y bueno, hemos avanzado en distintas etapas. Hoy por hoy tenemos un alto nivel de control y de avance. De esta Venezuela de resistencia, de lucha y de esperanza, les envío un saludo de combate, de trabajo permanente, de fe en el futuro, de fe en nuestra causa, en nuestra lucha. Entonces, otro mundo mejor es posible. Se levantó aquella bandera en los años 80, cuando el imperialismo y el capitalismo mundial declaraba su victoria absoluta del mundo unipolar. Y otro mundo mejor estamos construyendo, un mundo multipolar, pluricéntrico. Un mundo donde la fuerza de la opinión pública, la fuerza de la opinión de los pueblos, prevalezca sobre todo. Un mundo donde logremos parar este cambio climático y podamos revertir las tendencias de autodestrucción del hábitat en donde vivimos todos. Un mundo donde logremos la verdadera igualdad entre hombres, mujeres, entre seres humanos. Un mundo donde podamos avanzar en el pleno ejercicio de los derechos sociales, de los derechos humanos reales, del derecho al empleo, al ingreso, a la salud, a la educación, a la vivienda, a la cultura, a la recreación, de todos los pueblos del mundo, del derecho al acceso a la riqueza y la distribución correcta de la riqueza. Un nuevo mundo es posible donde podamos definitivamente ponerle punto final a las guerras imperialistas, a las guerras de conquista, a la amenaza del uso de la fuerza y al uso de la fuerza contra los pueblos del mundo. Venezuela ha sido amenazada por el imperio estadounidense en los últimos años. Ha sido amenazada. Aquí en Venezuela además hemos vivido lo que se llama la guerra de carácter no convencional. Es una guerra económica, financiera, política, mediática, pero es guerra armada también. Este año nosotros pudimos contener una incursión armada de mercenarios entrenados en Colombia. A esta hora que les estoy hablando, en Colombia se están preparando más de mil mercenarios bajo el entrenamiento del Ejército Nacional de Colombia y de las estructuras de inteligencia de Colombia, bajo el conocimiento, el amparo y el apoyo del presidente Iván Duque de Colombia, quien forma parte de estos planes para entrenar mercenarios terroristas que pretendan infiltrarse a Venezuela para sabotear el clima político y electoral que nos debe conducir el 6 de diciembre próximo a las elecciones para elegir la Asamblea Nacional. A esta hora que estamos hablando, Venezuela tiene que activar todos sus mecanismos de inteligencia, de protección, sociales, políticos, militares, policiales, porque somos un país bajo asedio, un país bajo amenaza permanente, bajo complot y conspiración permanente. Pero aquí estamos de pie, siempre con una sonrisa, siempre con una palabra de esperanza, de combate. Y agradecidos de ustedes, amigos del mundo, amigas del mundo, donde quiera que estén que me escuchen, en un auditorio, en una esquina, en una oficina, en el cuarto de su casa, en la sala de su casa, donde quieren que me escuchen, quiero que sepan que desde Venezuela les enviamos nuestro absoluto compromiso y nuestra absoluta fe en el futuro, en la esperanza renovada de los pueblos. El futuro nos pertenece, ha sido la consigna que más le gustaba a Ernesto Che Guevara. El presente es de lucha, el futuro nos pertenece. Y de verdad que es un canto poético a la lucha quijotesca que llevamos adelante, quienes creemos en otro mundo. Venezuela, como les decía, el próximo 6 de diciembre tiene elecciones para elegir el Parlamento. Una nueva Asamblea Nacional. Es la elección número 25 en 20 años. De una democracia que va renovando todos sus poderes de manera permanente a través del voto popular. Hemos invitado al mundo para que venga con nosotros y nos acompañe, para que vengan a observar la verdad de Venezuela. Y aprovecho esta oportunidad de este Festival Mundial de Organizaciones Sociales, de Movimientos Sociales, de Intelectuales, para invitar a los que vengan a Venezuela. Que vengan como acompañantes, observadores electorales, que vengan a compartir esta fiesta democrática. Desde ya los invito. Aquí los esperamos con todas las medidas de bioseguridad, con todo el amor y con todo el apoyo que le vamos a brindar. Venezuela ha vivido 24 elecciones en estos 20 años. De esas 24 hemos ganado 22 elecciones con el voto popular. Hemos perdido dos que hemos reconocido de inmediato. El movimiento bolivariano, revolucionario, que construyó el comandante Chávez y que yo hoy lidero. Saben, sabe ganar elecciones, sabe encabezar luchas sociales, sabe gobernar, sabe enfrentar circunstancias, pero también sabe perder cuando nos toca perder. Hoy se han abierto las compuertas para un gran proceso electoral, con las más amplias garantías electorales que jamás se hayan dado en Venezuela. Se han acordado con los grupos y partidos de oposición. Debe saber el mundo que se han inscrito más de 14.400 candidatos. 13.000 de ellos son de grupos y militantes líderes de la oposición. Debe saber que se han inscrito más de 107 organizaciones políticas, de las cuales 95 son partidos y movimientos políticos opositores. Con todas las garantías, ya la precampaña electoral ha empezado y Venezuela se dirige hacia un proceso que va a ser histórico, de renovación de su Parlamento. Una nueva Asamblea Nacional nacerá del calor y de la voluntad y de la conciencia del pueblo, del voto del pueblo. Yo invito al mundo, en este festival internacional de movimientos sociales, de gente buena del mundo a que nos acompañe, a que ustedes divulguen la verdad de Venezuela ante tanta manipulación, ante tanto ataque, ante tanto fexnute, ante tanta mentira. Que saquemos la verdad de un pueblo noble, pacifista, luchador, guerrero, heredero de las glorias eternas del libertador Simón Bolívar. Un pueblo que escuchó la campana del despertar histórico de la mano del comandante Hugo Chávez. Y un pueblo que se ha negado a rendirse, que no se rendirá jamás y que seguirá en esta batalla por un mundo sin imperios, por un mundo sin hegemones, por un mundo donde todos podamos convivir, cooperar y construir. El siglo XXI, sin lugar a dudas, es nuestro siglo. Tengamos conciencia de eso. Más allá de lo que haga el imperialismo, más allá de lo que hagan las élites occidentales, proimperiales, neocolonialistas, más allá de eso, hay una verdad de la humanidad. La verdad de querer igualdad, de querer paz, de querer cambios, de reconocerse en una sola palabra, el amor que una a toda la humanidad. Por eso estamos seguros que este es el siglo de los pueblos. Y nada ni nadie podrá detener los grandes cambios que se anuncian para este siglo. Somos protagonistas de esa lucha. Sabemos lo que decimos. Y ratificamos nuestro compromiso con todos ustedes. Cuenten con Venezuela. Cuenten con nosotros. Que nosotros contamos con ustedes. Muchas gracias. Y felices jornadas de este festival internacional antiimperialista que reúne al mundo entero. Muchas gracias.